El 21 de abril celebramos la jornada de las vocaciones nativas que llevará por lema todos discípulos, todos misioneros. Y qué mejor en relación a esta jornada para profundizar en ella que tener a Alodí con nosotros para que nos explique su camino de vocación y lo que ha sido su historia. Alodí, bienvenida. Muchas gracias. Encantada. Es un placer tenerte con nosotros y tú eres mercedaria del Santísimo Sacramento y estás ahora desde hace cinco años residiendo en San Sebastián. Sí. Te voy a preguntar por tu orden, por lo que hacéis, qué haces tú en tu día a día, pero primero quiero retrotraerme hasta tu infancia, cómo empezó tu camino, porque qué mejor para conocer tu camino de fe que saber dónde empezó todo. Tú eres de Ruanda y te criaste en una familia con niños, tres chicos, tres chicas, los hermanos, todos jugando en Ruanda, que mis padres se separaron cuando tenía yo doce añitos. Pero a partir de ahí Dios me me abandonó porque crecí con mis abuelos. Mis abuelos eran cristianos, me enseñaron todo cómo amar a Dios y recibir los sacramentos, me llevaron a la escuela, estudié. Pero en este tiempo, porque nací en 87, 87 y después en 94 hubo genocidio de Ruanda y también 97 hubo guerras. Entonces en ese tiempo los estudios eran muy difíciles. Entonces no pude realizar bien las clases, pero seguí la vida. En ese tiempo, después hubo un sacerdote que me ayudó también a conocer a Dios porque yo me gustaba la vida de la iglesia, cantar, bailar, esto todo me gustaba porque mi familia no lo había. Estaba enseñando. Entonces después que el sacerdote me ayudó a continuar en las clases y me explicaba la vida de la iglesia y ahí crecí junto con mis hermanos. Tenía tres hermanas y tres hermanos. Y ellos también tenían, me has contado que tus abuelos os inculcaron un poquito a todos la fe, que fueron ellos los encargados y que luego pues en la iglesia tuviste que ser un lugar en el que te sentías a gusto. Tus hermanos también se sentían a gusto en la iglesia o fuiste esto un poco la que más desde pequeña traía esa vocación? No, todos participábamos porque nuestros abuelos nos decían que cada uno tenga como un movimiento de la iglesia donde participar. Lo que decía que solo para ir a misa domingo eso no basta. Tenemos que tener un grupo para que pueda ayudar a crecer nuestra fe. Entonces yo estaba en un grupo carismático, un grupo corales y mis hermanos eran monaguillos. Cada uno participaba donde les gustaba más. ¿Y cuáles eran las mejores cosas de crecer en Ruanda en esa época? Naciste en el 87, nos has dicho. ¿Y cuáles eran las peores? Ya intuyo que había problemas sociopolíticos. Me imagino que tampoco no se vivía en la abundancia que igual hay ahora que tú ves aquí, por ejemplo, en San Sebastián. ¿Qué era lo más fácil, lo más divertido y lo más hermoso de crecer en Ruanda? Y aquello que igual fue lo más duro en tu niñez. Lo más fácil, lo más bueno era la comunión de las familias. Ejemplo, los vecinos, como eran niñas, me gustaba jugar con mis amigos y compartir juntos, ir a buscar agua. Porque en África los niños tienen trabajo de buscar agua, ponemos cosas en la cabeza, ir a buscar areñas para colaborar con la familia. Entonces era muy bonito y también visitando a los amigos y amigas nos daba ese permiso en familia. Era muy bonito eso. Es decir, que vivíais en comunidad, en un contacto muy cercano. Y me imagino que cuando tú a los 27 años decides dar el paso a seguir a Cristo, tú llevabas en tu interior esa necesidad de una comunidad, pero para vivirla ahora en un conjunto religioso. Sí. Eso empezó cuando estudiaba en la primaria, yo vi a las personas religiosas y los sacerdotes, me encantaba. Yo en ese tiempo quería ser sacerdote, pero no fue posible porque era una niña. Pero mi parojo me ayudó, me explicó que si estudio más, voy a ser religiosa. Entonces, cuando pasé en la secundaria, ahí hay un grupo vacacional donde te explica qué es la vida religiosa, qué es la vida sacerdotal, qué es la vida familiar. En ese grupo, ahí aprendí mucho porque traía los sacerdotes para dar testimonio y también religiosas para dar testimonio a las familias, para también hablar lo bueno de las familias. Entonces, de ahí me gustó la vida religiosa porque empezó a mirar lo que me impactó más para entregarme, es como vía a Jesús que habitaba en ellos, su entrega. Las personas que amaban a Jesús decían, nos comentaban, decían, amar a Jesús es para dar todo como Él lo dio. Por ejemplo, Jesús entregó todo, no es porque no tenía familia, lo tenía y lo amaba, pero quería entregar a todos. Entonces, yo decía, si yo tengo un hijo, voy a entregar para un hijo que tengo. Pero si entrego mi vida, voy a ser la madre de muchos niños que no conozco y de los que están en la calle. Entonces, eso me llevó a ser de todos, de no ser solo de mi familia. Es decir, que esos testimonios que te dieron, que tú recibiste de religiosos, de sacerdotes, te llevaron a pensar cuál era la mejor forma de, al máximo número de gente posible, transmitir tu amor y tu entrega. Y eso es lo que te empujó al final a meterte a la vida religiosa. Aunque para meter mi vida religiosa fue un poco difícil, porque no sabía cómo, y cómo y dónde. Porque decía, había muchas congregaciones y me gustaba mucho. Y cuando iba a la misa, me gustaba también la vida familiares. Vía los matrimonios y decía, wow, qué bonito. Me gustaría hacer como miraba la boda, cuando es fiesta de bodas, me encantaba. Decía, ahora, señor, ¿qué quiere de mí? Eso me gusta y eso también me gusta. ¿Te gustaban demasiadas cosas? Me gustaban las cosas, todo. Y cuando estaba, escuchaba testimonios de los religiosos, me encantaba. Cuando escuchaba los matrimonios también. También. Me decía, entonces, ¿qué voy a hacer? Tuvo oportunidad de tener un director espiritual que me ayudó a profundizar para ver qué Dios quería de mí. Entonces, de verdad, eso que me faltaba de entregarme a Jesús, para todo el día, todo el tiempo, para todos. Y eso. Qué bien. ¿Tuviste esa ayuda de ese director espiritual? Sí. ¿Tuviste más ayuda también? Sí. Tu tío mismo creo que te ayudó a ir a Mozambique para que pudieras continuar tus estudios. Sí. ¿Cómo fue esa ayuda? ¿Cómo fue importante para que pudieras realizar tu sueño? Mi tío, como era el único que podía, y mi familia nos ayudaba a todos. Me ayudó para pagar mis estudios secundarios. Y cuando terminé el bachillerato, me dice, mira, y ahora te voy a llevar donde yo tengo empresas para que me ayude un poquito y luego vas a continuar el estudio. Y yo le dije, sí. Y luego viajé a Mozambique. Cuando llegué a Mozambique, como la cultura, la vida distinta, yo veía que no me afectaba mucho. Yo le dije, no. El Wanda estaba muy bonito. Con muchos árboles y muy verde, ¿verdad? Sí, era porque, aunque sea el mismo África, pero la cultura toda es distinta. Y yo le dije, no. Trabajar, trabajar. ¿Y cuándo voy a rezar? ¿Cuándo? No. Me dice, eso no me va a ayudar en mi vocación. Le dije, tío, ¿sabes? A mí me gustaría ser religiosa. Dijo, no. Eso no puede ser. Tú no piensas. No sabes lo que hablas. Porque yo quería que estudie, tenga mucho dinero, sea rico y pueda ayudar a tus hermanos más pequeños. ¿Y por qué quieres ser religiosa? No piensas. Se enfadó conmigo. Y no quería. Duramos tres días a hablar. Se resistió al principio. Sí, se resistió. No quería. Después habló con mi mamá, que había quedado en Wanda, y mis abuelos. Y dijera, no, déjalo. Que haga lo que le gusta, porque es su vida. Porque eso que ha erigido, deja que siga su camino. Y si hay dinero que quiere que tenga, no le hará feliz. Si quiere que sea feliz, deja que haga lo que siente en su corazón. Me dejó libertad y me compró billetes para ir a despedirme de la familia. Y volví a Wanda para despedirme de mi familia. Y porque había conocido unas mojitas mercedales del Santísimo Sacramento, que está en Mozambique. Pero en Wanda no está. No está. Y sí. Entonces quería entrar en esas. Claro, eso te quería preguntar también. ¿Por qué elegiste? Porque al principio tenías dudas de cómo centrar tu ayuda, porque te gustaban muchas cosas. Sí. Pero luego ya es el paso de a qué orden, a qué instituto religioso entrar. Y tú eliges las mercedarias del Santísimo Sacramento. ¿Por qué las mercedarias? Porque justo había una hermana ruandesa, apenas no sabía hablar de portugués. Pero había una hermana, me aburraba lo que hacía, pero de otra congregación discípula de Jesús. Y me comentaba lo que hacía en la diócesis. Un día me mostró las fotos que tenía de encuentro que había tenido en la diócesis. Me gustó esas hermanas, como vestía, como no había visto nunca en mi país. Le pregunté a esas hermanas cuáles son. Me dice, son mercedarias del Santísimo Sacramento. Me dice, ¿te gusta? Y yo ya estaba un poco desesperado, porque él decía, ¿será que mi tío va a querer esto? Y le dije que sí. Desde ahí me preguntó, ¿qué era de verdad? Y le dije que sí. Luego me comentó lo que ella se hacía. No era su congregación, pero tuvo esa oportunidad de compartir lo que otra congregación era. No fue egoísta de decir, venga a mi congregación. No. Dice, todos trabajamos para Jesús. Me explicó el carisma de otra congregación. Y luego me ayudó en todo para poder llegar. Es decir, que las mercedarias te encajaron totalmente en lo que tú querías. Porque, por ejemplo, me gusta la adoración. Son las hermanas mercedarias del Santísimo Sacramento. El carisma es eucarístico mercedario. Es eucaristía y la Virgen de la Merced. Entonces, lo principal, como me gustaba la Virgen María, me gusta la eucaristía, eso fue lo más bueno que me encantó, me impactó. Y me llevó a entregarme para que en esa adoración pueda contemplar a Jesús. Desde ese Jesús pueda darme mi amor a los demás. Y estás primero en el convento de Mozambique y luego vienes a Europa. ¿Cómo es ese salto a la vieja Europa? ¿Cómo será? ¿Te lo proponen? ¿Eres tú la que quiere moverse? ¿Cómo es ese proceso? ¿Y qué sientes al llegar a Europa por primera vez? Mira, cuando llegué en el convento a Mozambique, todo lo que hacía era formación. Se llama aspirantado y postrantado. Lo hice ahí. Había una casa hogar donde hay niñas para atender a los niños huérfanos que no tienen familias. Teníamos ese tiempo 40 niñas que no tienen familia para atenderlos. Eso me encantó. Y luego me animó más para formarme, para entregarme mejor. Entonces mi congregación me ofreció la oportunidad de seguir más adelante y hacer inoviciado aquí en España. Entonces preparé el viaje. Apenas en el viaje falleció mi abuelo, mi abuela, pero eso no me desanimó. Y seguí adelante y viajamos. Era un viaje muy largo porque en la muerte de Mozambique a España pasamos toda la noche viajando, pero llegamos porque tenía esa ilusión. Cuando llegué aquí a España, encontré todo muy bonito y las personas muy buenas. Sí, me encantó, de verdad. Y aunque, como he comentado antes, las experiencias distintas, una manera de vivir la fe distinta. Por ejemplo, en África y en Rwanda bailamos y todo. Pero aquí lo viven también de otra manera. Con más tranquilidad. Con más tranquilidad. Sí. Al principio me he puesto porque no lo había acostumbrado, pero poco a poco, como llevo cinco años, me impactó más. Me gusta, me encanta. Claro, ya llevas cinco años en la Sebastián. Sí, sí, sí. Y cómo era, volviendo un poquito a Rwanda, ¿cuál es esa diferencia que nos has dicho ahora, que en Rwanda igual la gente bailaba más, se vivía la fe de otra manera? Sí. ¿Dónde encuentras tú esa diferencia de vivir la fe? Igual ahí, en Rwanda era más de baile, más alegre en un sentido, y aquí tenemos más una visión introspectiva, incluso cuando estamos en comunidad de más con calma. Sí, sí, es muy distinta, pero todos son buenos. Porque creo que depende también de la cultura. Ejemplo, de África, en mi país, en Rwanda, todo es baile, cantar, bailar, bailar. Pero ejemplo, si una persona creció aquí más tiempo, lo mejor si baila mucho, creo que no puede concentrarse. Sí, entonces aquí, poco a poco, el tiempo que llevo aquí veo que también el tiempo de silencio es necesario, el tiempo de tranquilidad es necesario. Así, como religiosa misionera, y donde estoy, me acostumbro. Si vuelvo a Rwanda, bailo. Si vuelvo aquí, tranquilidad. Así ya tengo dos maneras de equilibrarme. Es decir, que las dos formas de vivir la fe, las dos son bonitas, las dos son buenas y se complementan. Sí, claro, sí. Y tú tienes la suerte de, como estás un poquito allí y un poquito aquí, pues has conocido las dos. Sí, sí, sí. ¿Y cómo está siendo tu experiencia en San Sebastián? Llevas cinco años, la cultura es distinta, el idioma es distinto. Me decías antes de empezar la entrevista, estoy aprendiendo, el idioma a veces me confundo, yo te escucho que hablas fantásticamente bien. ¿Cómo ha sido ese salto cultural? ¿Qué te parece la ciudad, por ejemplo, San Sebastián? Ah, guau, muy bonita. Yo empiezo con el mar, porque en Ruanda no hay. Apenas en nuestro país, en Ruanda, no hay mar. Hay lagos, pero mar no hay. Y me encanta para ver, contemplar esa maravilla que Dios hace. Porque cuando salgo un poco y contemplo cómo hay las olas, digo, guau, cómo Dios es grande. Y mira cómo está, aunque es una ciudad también donde hay lo verde, donde hay esa equilibración de todas las cosas. Me encanta. Y como esa manera de las personas, aunque, ejemplo, en África somos de baile, de estar contenta, pero también aquí son cosas distintas. Aquí las personas no son de bailar, pero son muy humanos. Eso me encanta mucho. Hay mucho amor también. Sí, mucho amor, muy humano. Y las personas que son católicos son de verdad. Porque una persona que sale a su casa para la misa, porque le gusta. Mientras que en Ruanda hay unos que van porque quieren encontrar con su amigo. Ah, claro. Casi un poco como si fuera una fiesta. Sí, entonces todos. Hay de todo. Ajá. Y sé que has estado haciendo muchas cosas en estos últimos cinco años en San Sebastián. Te voy a preguntar por dos proyectos. El primero, una guardería con niños pequeños que sé que te gustaba mucho porque te recordaba también un poco a esa juventud y esa alegría que había en Ruanda. Sí, sí. ¿Qué hacías en esa guardería y cómo vivías el entregarte? Nos decías al principio que si hubieras tenido un hijo, pues te entregabas al hijo. Pero aquí tenías la oportunidad de ser madre de un montón, de niños y niñas. Sí, sí. Cuando llegué a San Sebastián, vi los bebés porque teníamos los bebés desde tres meses hasta tres añitos. Entonces eso me encantó porque, como dijiste tú, quería ser una mamá de muchos hijos, no solo una que voy a nacer yo y necesitaba muchos. Y me empaquetó porque lo juntaba con una frase que decía nuestra madre fundadora porque le encantaba la Eucaristía. Dicía que buscar siempre que los niños sean una fotocopia de Jesús. Entonces cuando iba con los niños, siempre llevaba ese mensaje. Dicía, ese niño que no sabe volar, por lo menos voy a dar mi amor. Pero cuando llegaba, muchas veces los niños me enseñaban a mí porque con su sorpresa, con sus niños son muy buenos porque si empada ahora, en otro momento está sorriendo. Entonces me encantaba su experiencia de los bebés y yo también entregándome a ellos como puedo y para también aprender de ellos. Otra experiencia distinta, pero creo que también te aporta mucho, es que tú ayudas en la pastoral de las personas migradas con nuestra amiga Leire. Sí. Y estás ahí también, que nos pone firmes a todos, como decíamos antes. ¿Qué haces en la pastoral? ¿Cuáles son tus funciones? Ah, mi función es en la pastoral migrante, especialmente en ayudar a lo que hace falta. Echar una mano, ¿verdad? Sí, claro. Y me gusta cantar, cantar los salmos, leer las lecturas, organizar los grupos, por ejemplo, cuando hay un retiro, ¿retiro? Un retiro. Un retiro. Cuando hay un retiro, y preparamos para que las personas puedan encontrar con Dios, que tengan ese momento de conocer a Dios. Y también unos que quieren charlar un poco, porque hay unas personas que llegan agobiadas, que no tienen acogida, entonces, escucharlos, porque lo que necesitan más es escucharlos y guiarlos. Ejemplo, cuando estoy en el bus, como soy de pastoral migrante, y cuando encuentro una persona, a veces, yo veo como inmigrante, dice, hola, aquí te resta, dice, es que me encuentro solo. Entonces, eso, ayudarlo para decir, mira, no te sientas solo, tenemos una pastoral migrante, donde nos encontramos todos, es una familia, mira, te paso ese contacto, te invito, venga a la misa, tenemos un grupo, participa. Entonces, la persona viene, le anima, le ayuda a invitar otras personas. Y no hago cosas muy grandes, solo donde se necesita, especialmente a escuchar a las personas que me necesitan. Bueno, a mí lo que me has contado, a ti no te parecerá grande, pero que estás en el autobús y ves a alguien que igual le puede interesar, y tú le abordas y le dices, oye, que tenemos este grupo, que te va a venir muy bien, eso a mí me parece que es un gesto precioso. Sí, es que en este mundo hay mucha gente, especialmente los inmigrantes. Imagina, ¿cómo he sido inmigrante? Porque soy de mi país y vine aquí. Entonces, imagínate, yo he tenido la oportunidad de tener una comunidad que me acoja, porque me siento en familia. Entonces, empiezo a pensar en una persona que viene y no encuentra a nadie. Me imagino cómo se siente. Entonces, me pongo su zapato para ver cómo se sentiría, por lo menos cuando la encuentro, dice, ahora, quítale, no te sientas solo. Estamos, a veces les invitamos a la comunidad que vengan a visitarnos, los que no tienen alimento, como tenemos también reparto de alimentos junto con la Cáritas. Entonces, les invitamos y si no tienen algo que no está escrito en la Cáritas, venga, no te sientas hambre, hay comida para todos. Qué bien. Ese es un mensaje también que para todos los que nos están viendo, que igual se sienten solos, inmigrantes, que sepan, que van a ser muy acogidos. Sí, si no tienen la comida, algo de comer, pueden pasar a la Universidad del Santísimo Sacramento, decir, por favor, no tengo algo de comer, que no se sienta vergüenza, porque Dios creó todo para todos. Claro. Sí. Y a lo que tú ahora te sigues formando, estás en el seminario en el Instituto Pío XII de Ciencias Religiosas, ¿cómo van tus estudios? Y eso, pues de cara al futuro también, ¿cómo te ves de cara al futuro con tus estudios, con tu comunidad, con todo? Mis estudios, es una pregunta muy difícil, mis estudios va muy bien, pero con la dificultad del idioma, porque es una carrera que pide para también leer mucho, comprender, me cuesta, pero me gusta, porque me encanta, porque quiero formarme más, porque no puedo tener, dice que la fe necesita también para aprender, para conocer más, entonces para profundizar en mi fe, por eso mi comunidad me ofreció para formarme aquí en Pío XII, entonces estoy formándome con mucha alegría, los estudios van muy bien, y cuando termino, lo que Dios le diga, porque yo digo, Señor, donde quiera, como quiera, y aquí estoy, entonces lo que me gusta es para formarme, aprender más, conocer más a Jesús, para entregarme mejor, sí. Y Alodí, ya para terminar, el 21 de abril, es como comentamos al principio, la jornada de las vocaciones nativas, su lema es todos discípulos, todos misioneros, tú que al principio me decías, antes de empezar la entrevista, quiero invitar también a la gente, pues que sepa que le puede llamar esta vida de religiosa, tú este lema, todos discípulos, todos misioneros, que llama a servir, ¿cómo invitas a la gente, pues a que deje esa llama viva en su interior, y que se acerque a Dios, cada uno en la forma que le corresponda? Sí, muchas gracias, sí es muy importante esa parte, porque Dios se llama cuando quiera, y llama a las personas que quiere, y les envía donde quiera, porque ejemplo, como al principio decía que Dios me llamó, yo estuve en Rwanda, de verdad, cuando vine a Mozambique, yo cuando pienso, no era para ayudar a estudiar, yo creo que Dios quería que pase a Mozambique, luego llegar a España, luego no sé, después dónde voy, yo no sé, entonces invito a todos, y especialmente los jóvenes, para que no tengan miedo, que tengan el momento de escuchar lo que Dios quiere en ellos, pero también tener el momento de compartir lo que siente, porque si no, yo he tenido oportunidad de compartir con el director espiritual, con las personas que me ayudaban, para que no tenga ese momento de escuchar lo que Dios quiere, porque Dios no quiere lo mismo, lo mejor te llama para ser misionera en una familia, misionera en una congregación, una congregación, y también puede ser de otra manera, Dios se llama como quiera, y también los papás, las mamás, Dios les llama como quiera, lo mejor les llama para, aunque no es religioso, necesidad, les llama para hacer algo en la iglesia, porque si la iglesia no es la comunidad, no solo las vocaciones, sino que todo es bueno, y invito a todos para tener ese momento de encuentro con el Señor, especialmente en la Eucaristía, para que pueda escuchar lo que Dios quiere, porque es un momento importante, después de escuchar lo que Dios quiere, muestrarlo cómo y dónde. Perfecto, pues con este mensaje de escuchar a Dios para que nos diga dónde y cómo nos quiere, Aloy, muchísimas gracias por habernos acompañado, suerte en todo, en tus estudios, en tu formación, en tu ayuda, en tu vocación, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias para darme esa oportunidad de poder expresarme, y sí, cuando quieras, aquí estoy. Encantado, gracias. Con mucho gusto.